Con el fin de recuperar las áreas afectadas por la extracción ilícita de minerales y cultivos ilícitos en el Bajo Cauca, se sembrarán 11 millones de árboles en alrededor de 10.000 hectáreas. Para esto se invertirán los 20.000 millones de pesos destinados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Además, la gobernación también invertirá recursos, pues la siembra de estos árboles está alrededor de los 148.000 millones de pesos. El programa para todo el departamento, como he dicho en el plan de desarrollo, era de 25 millones de árboles, pero con el apoyo de todas las instituciones hemos crecido ya esa meta a 40 millones. Y esto será en todo el departamento, en distintos frentes, frentes de reforestación comercial, reforestación de conservación. En el caso, por ejemplo, de Urabá tendremos reforestación con manglares en la zona costera. Con el aumento del número de árboles sembrados, se espera contribuir en más del 25% a la meta nacional de reforestación, equivalente a la siembra de 180 millones de árboles. En el Bajo Cauca también fueron instalados viveros comunitarios para fortalecer el proceso de reforestación. Instalamos allí, para ir creciendo cada vez más la capacidad, siete viveros en cada uno de los seis municipios del Bajo Cauca y el municipio de Valdivia, para avanzar en la producción allí de los 11 millones de árboles que vamos a sembrar en el Bajo Cauca. Hasta el momento se han sembrado 4.598.764 árboles en Antioquia, con los cuales se busca atacar el problema de la deforestación y purificar el aire.